¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vinimos a grabar un pequeño video de comida. Aquí ven con el buen Mojon que se está manejando. Y es que vamos a Popeyes, que es un lugar donde venden pollo frito aquí en Gringolandia, Popeyes, como le quieran llamar. Vamos a comernos algo muy rico, a ver qué tal sabe. Ahorita de hecho vinimos de Canes, que también es otro lugar de pollo frito que está lamentablemente cerrado por las Pascuas. Ni modo que ese le puede hacer al respecto. Entonces decidimos ir a Popeyes para probar lo que es su pollo e incluso también probar un poquito de lo que son los coditos, que aquí se llama macarrones con queso. Entonces a darle duro con todo y vamos para allá. Y qué rollo, ya tenemos aquí lo que es la comida. Pedimos unos mac and cheese, como pueden ver, no sé si enfoca esto acá. Unos mac and cheese. Y también pedimos unas pequeñas papas, que la verdad es que se ven buenas. Y cinco tenders de pollo, como pueden ver en este estilo. Aquí están los cinco tenders de pollito. Vamos a consumirlos, a ver qué tal, a ver si están tan buenos. Aquí tenemos el primer pollito. Está muy rico. Está muy bueno. Tenía mucha hambre. Voy a probar lo que son los mac and cheese. Están ricos, tampoco es como que la gran cosa. Las papas me gustan mucho el sazonador que tienen. Está como que, no sé qué sea, cajón, cajón. No sé qué sea, me acabo de manchar. Lo importante es la salud. Ok, ahorita un poquito más de cerca. Vamos a comerlos aquí enfrente de ustedes. Ya que desde lejos no se apreciaba tanto lo que es el tender, que la verdad es que se ve muy bueno. Lo sumergimos dentro de lo que es el ranch. Aquí lo tenemos y le damos una mordida. Como te lo dije hace un momento, están muy buenos. Las papitas, con este sazonado, están muy ricas. Aquí tenemos el mac and cheese. Se le ve el humo. Y tenemos un pequeño biscuit, que la verdad se ve pequeño, se ve chiquito. No sé si nos hayan acompañado con algo. Puedes pedir miel, pero no. Ah, podemos pedir miel, pero bueno, en esta ocasión no pedimos. Y pues nada, esto es lo que pedimos. Fueron cinco tenders. Es una prueba de lo crujiente. Ok, vamos a hacer otra prueba de lo crujiente, ok. Aquí lo tenemos de nuevo. Vamos a consumirlo aquí. Ah, sí estuviéramos disfrutando lo que es el Cane's, pero lamentablemente estaba cerrado. Neta, estábamos ya en el estacionamiento. Aquí les voy a poner unas tomas cuando grabé el intro allá. Ni siquiera nos bajamos, no pudimos ni comer. Pero lo importante es que tuvimos la oportunidad de comer ahorita. Este es nuestro chip meal. Ahorita vamos a ir a comer un póster que va a estar bueno, ¿eh? En Dairy Queen. Nos vemos allá y con ese helado rico, delicioso. Los dejo con el pollo y nos vemos en Dairy Queen. Y bueno, ya llegamos aquí a Dairy Queen. Estamos ya fuera. Y lo interesante de aquí, de este lugar, es que, bueno, al menos en Estados Unidos, o en este restaurante como tal, podemos comer hamburguesas, pollo, papas fritas, etc. Y en México, al menos en la mayoría de los lugares a los que he ido, solamente es helado. En esta ocasión quise pedir uno que es de cheesecake. Está muy bueno. El problema es que se te derrite muy rápido. Ya lo tenemos aquí como si fuera un agua. Pero la neta, como quiera, está muy bueno. Si está disfrutable, sabe mucho a vainilla. Pero nada, chicos. Básicamente, hasta aquí acabamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, a la próxima, el siguiente domingo, el siguiente sábado. No sé cuándo lo voy a sacar. Pues nada. Los despido. Chau.